Algunos municipios ya han empezado a hacer algunos trámites para declarar zona tensionada su municipio o parte de él. Por medio del Observatorio de la Vivienda en Euskadi ha ampliado los criterios que lo que han hecho ha sido ensanchar esas zonas hacia otras que en principio no se contemplaban. El primer municipio, la Comunidad Autónoma Vasca que lo solicitó, fue Rentería. Y ahí hemos vuelto, Maitán y Bastida, para saber exactamente en qué punto nos encontramos en esos trámites. Sí, porque Rentería ha sido la primera localidad en solicitar formalmente ser declarada zona tensionada al gobierno vasco. Para ello el ayuntamiento ha tenido que presentar una memoria, un diagnóstico de los problemas de vivienda que hay en la localidad. Nos decían, por un lado, que hay una presión añadida en el municipio por estar al lado de Donosti, ser metrópoli de Donosti, que muchos jóvenes han decidido venirse aquí a vivir porque el precio de la vivienda puede ser un poco más accesible. Aunque nos decían los vecinos y vecinas que todavía sigue siendo bastante caro. Ese es uno de los problemas, ese es el diagnóstico que se ha hecho. Y también, por un lado, el requisito que ya tiene esta localidad para ser declarada, en este caso, detención. Pues en este caso sería que ese requisito es que el 30% de la renta media del esfuerzo de las familias va dedicado al alquiler. Y aquí esto se cumple. Nos decían también que, claro, al venir gente de Donosti que tiene rentas más altas que los locales, pues también hay un problema de vivienda por eso aquí decimos un diagnóstico en el que haya un requisito se cumple para ser declarada zona de tensión aquí en Errentería. Y por otro lado, el Ayuntamiento ha tenido que presentar un plan de acción para llevar a cabo durante tres años, porque es el tiempo en el que esta localidad puede ser declarada zona tensionada. Lo que decimos es que con esta medida, con ser declarada zona tensionada, Errentería, lo primero que puede hacer y lo más importante para muchos y muchas es poner tope a los alquileres. Nos decían aquí, ahora mismo están en 800 euros mensuales y nos decían que ponerle tope, congelarlo, la alcaldesa del municipio es importantísimo. Ser declarada municipio tensionado a Errentería lo que le va a permitir es congelar los precios de alquiler existentes. Entonces es una medida muy importante porque lo que vamos a hacer es dejar, no dejar que los precios de alquiler sigan subiendo. Es una medida que nos trae precisamente la ley que se aprobó el año pasado en Madrid. Bueno, los requisitos exactamente los tengo aquí, es decir, para aplicar estos baremos, se les aplica. Si el dueño de la vivienda es un gran tenedor, gran tenedor es que tienen que tener más de 10 viviendas en propiedad. Está muy pensado sobre todo para los fondos de inversión. O bien, deberá ajustar el alquiler del precio marca polinense quien saque una vivienda al mercado tras haber estado 5 años vacía o sin alquilar previamente. Y luego también las personas físicas, no siendo marcas, no siendo fondos, que tengan al menos 5 viviendas en propiedad. Esos son los criterios. Vuelvo a Rentería, Maitán Emacida. Sí, aquí nos confirman que el problema no es grandes tenedores ni tampoco fondos de inversión, que hay mucha demanda por parte de la gente joven en vivir en Rentería. Con esa presión añadida de Donosti, nos decían que en la última década es la localidad que más gente joven ha recibido a la hora de establecer su residencia aquí en Guipúzcoa. Y por un lado, decíamos, desde el Ayuntamiento ya han solicitado formalmente ser zona tensionada con esa memoria, con ese plan de acción. Ahora lo que nos dicen es que dentro de 3 o 6 meses, a partir de ahora, recibirán una respuesta por parte del Gobierno vasco. Si se les da luz verde a ser declarado zona tensionada en Rentería, ahí el Ayuntamiento podría empezar a aplicar lo primero, ese tope a los alquileres. Pero nos decían también aquí en Rentería su alcaldesa, Aispea Otaegui, que ya se está trabajando, que es un problema muy complejo el de la vivienda y que bajo el paraguas, por ejemplo, la Ley Vasca de Vivienda, pues se ha incrementado ese recargo del IBI 150% a las viviendas vacías para poder hacer que esas viviendas salgan al mercado. No es uno de los principales problemas que tiene Rentería en este concreto. También lo que están diciendo es que si se declara zona tensionada, quizás el Gobierno vasco marque como prioritarios esas localidades y se pueda crear también o desarrollar vivienda pública. Hay otro tipo de medidas que venimos haciendo, que venimos implementando o que vamos a implementar ahora gracias al plan, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, que consideramos que el hecho de que seamos zona tensionada también, desde el punto de vista del Gobierno vasco, haga que nos consideren prioritarios a la hora de construir vivienda pública. Pero, por otra parte, también hay un margen amplio por parte del Ayuntamiento para implementar medidas. Por ejemplo, el recargo del IBI del 150%, el ayudar la rehabilitación de viviendas que no estén en el mercado de alquiler, pero que pueden estarlo con una rehabilitación y, por tanto, a cambio de que sean introducidos en los servicios de intermediación como a SAP o a Locavide, bueno, pues ayudamos a esas rehabilitaciones.